Hola, muy buenas a todos, aquí hoy voy a hacer un nuevo video Ay, le he intentado grabar todo el rato Bueno, a la primera, ya, listo Pero no encontraba partida Partida no encuentra la partida Ay, ya Vamos, de nuevo, vamos Me gusta, ya les expliqué por qué me gusta en el anterior video Si no, lo voy a volver a repetir Es muy tedioso, yo creo, ¿no? Ay, me quedó un estado Es que, bueno, estaba subiendo videos Estaba, mientras graba, estaba subiendo unos videos Y tuve un problema Que se me acabó la batería del PC Y se, y se apagó Estaba asustado, corté la grabación Fregué con el video Pero me importaba más los otros que no los podía volver a hacer Porque, bueno Nadie lo van a ver Estoy viendo si lo recupero, ¿no? Voy a que le acabo un momento Ojalá mi compa me ayude Y caí Y voy a ver como me van a filmar ¿Van a subir? Ay, ya, siguen subiéndose Por lo menos siguen subiéndose los videos Por lo menos Que pensé que lo había perdido y estaba fregado Ostras ¿Qué vas acá? Bueno, paseos Ya, bueno, ya estamos Para decir mejor Como corresponde jugar Ya, vamos Lo estamos perdiendo Para lo que estoy viendo Así que Hay que poner mano a la obra Nomás En esto, vamos Que queda un minuto y medio Y aún podemos remontar Vamos, vamos, vamos ¿Cómo se saltaba con esta cosa? Se me olvidó Como se saltaba Bueno A ver, voy a comprarlo Y me mata ¿Cómo ese tipo me mató? No tiene sentido Y se me está acabando la batería de la cámara Qué buena es mi vida Tantas complicaciones para grabar Y se me acaba la batería de la cámara Ah, joder Bueno, por lo menos el video va a ser Llevo dos minutos de grabación Y la cámara está chueca Por lo que estoy viendo Mira, lo mismo Mientras se suba, está bien O sea, mientras traigo el video, está bien ¿Y dónde actuaste? ¿Dónde estaba ese tipo? ¿Dónde coño estaba ese tipo? No tiene sentido ¿Dónde salió ese tipo? Ay, qué bonito Bueno ¿Y quién me mató? Pero si ni me tocó Pero si ni me tocó Pero si ni siquiera me tocó Por querida del jueguito Quiero ganar esta partidita Y no quedar mal ¿Y qué? Estoy usando un hack Todo lo mismo Usó un hack Y claramente Ganamos Me cago en el tipo que hizo hacks Me cago en ese tipo Me cago Ay, amor No importa Ya tengo 4100 de plata Necesito... Tengo para un arma Pero voy a ahorrar más Necesito mucha plata Para comprarme las que necesito Vamos Que se me cago la batería Y tuve que hinchabarlo Ya voy a ser nivel 6 Y aún no tengo ninguno Me faltan 2 armas del nivel 5 Y no las tengo Las tengo con 6 Y ahora Tengo que conseguir suficiente plata Para comprarme esas armas Porque seguramente Gane suficiente experiencia Para comprarme Para tener Un 6 Y yo quiero Una arma Una específicamente Ahí para ella Estoy ahorrando Una cantidad Que no es normal Ahora quiero El balde Es el que quiero El balde Y la metralladora Pero eso necesito Hacer un nivel más alto Así que Aunque cuando tenga Aunque cuando ya tenga El nivel 6 Ahora sí Voy a ahorrar alto Ni siquiera me voy a comprar El balde Voy a ahorrar Y después voy a ver Las que necesito Voy a hacer un salto De bosta Saltudio Vamos Eso sí Es un salto Digo Vente para acá Que me venía a decir Que yo no sé Eso es el salto Digo Me jodes Eso es el salto Digo Ya aguanté Cuando se ha sido el salto Digo Ah Bastard No nos pueden ganar Ni por si acaso Me van a ganar A mí No ¿Y dónde estoy metido? Ah No me voy a ganar Bueno Próximamente Puede que empiece a grabar Minecraft para PC Minecraft para PC Vuelvo a repetir Que Yo quería jugar Minecraft para PC Hace mucho tiempo Pero busqué En una página Llamada G2A Donde puedo Comprar los juegos Más baratos Y el Minecraft Ahí está Muy barato ¿Dónde voy a comprar? ¡No! Por lo menos pinte ahí Qué bonita es mi vida No Quiero ganar Este Partido Y no quedar Más En Youtube Quiero ganar Una partidita De esto Ya Cargamos Mientras vamos Por allá No No Esto no es Verde Esto es Rosalito Rosalito Pero si yo lo maté A él Pero si yo lo maté A él Primero No 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 me le hiciste Con la conexión De nuevo No me le hiciste Con la conexión De nuevo Con la conexión De nuevo Con la conexión Con la conexión De nuevo De nuevo Tengo el presentimiento De que se me va a acabar la batería Muy pronto De la camarita Y se me voy a perder A para que sepan Ya no explique El tema En un video Anterior Pero se lo vuelvo A explicar Cuando entro Al cole Que es el 2 de marzo Voy a dejar De subir Tanta variedad De videos Por si acaso Porque mucha gente Me va a decir Que por qué No subes videos Por qué No subes videos Para que no Tengo tiempo A subir videos Tengo que estudiar Y los estudios primero Pero igual Yo voy a grabar Así que me da Pero no voy a grabar Tanto como grabo ahora Como estoy en verano Y tampoco tanto Como grabaré En las vacaciones Voy a tener Mi colegio me da Tres vacaciones al año La primera es de una semana La segunda es de dos Y la tercera es de una semana Y entre me hay como 80 feriados Así que Tengo tiempo Para grabar Pero no tengo tiempo Para grabar Todos los días Los fines de semana Voy a grabar Harto Pero la tienen Para grabar La semana Y sube la mente Subiendo Pero no es que Yo voy a tener Como tres videos Por día Ni dos Voy a tener Uno Algo más Dos por día No voy a tener 80 videos Por día Como subo ahora Que subo Ocho o siete videos Entiendo O ya bajé La revolución Esto que no se Hace su Hace más Y su Hace más Buscar variedad Para subir Y por ejemplo Cuando subí Trailer De como se llama Esto De De Let's play De let's play 2 Si no me equivoco Cuando subí Ese trailer Después no lo No grabé Let's play Porque estaba Viendo Como hacer Como grabar Sin que tuviera lag Y bueno Cuando grabé El trailer Los que se fijaron Tenía lag El trailer O sea Tenía lag El trailer Y se notaba Harto Que tenía lag El trailer Entonces Principalmente Por eso No grabé Let's play 2 Y let's play 1 Prácticamente Se subió muy poco Si no me equivoco Y ahora Si me dicen Mira no más Let's play 2 Bueno Lo podria grabar Porque tengo el mundo Y todo eso Pero es que el tema Que el minecraft Ya salieron Ya salió la 0.14.1 Ya salió esa version Me va con lag Y de repente Se me Crachea Y pierdo el mundo He perdido ya Varios mundos Por eso Y tengo que actualizarlo Y no tengo espacio A la tabla Y por eso No he podido Actualizarlo Por eso Cuando No he tampoco Podio grabar Clash of Clans Porque no he podido Actualizar Clash of Clans Y lo tenía Como en el PC Y después Lo voy a grabar Un PC Que pueda grabar Sin necesidad De tener lag Como intenté grabar Acá una vez Y tenía mucho lag Y no podía grabar Aunque no estuviera Con los FPS Al tope No me dejaba grabar Porque me daba un lag Que era tremendo Así que no podía grabar Simplemente Pero bueno Es lo que hay Usted no lo es Pero yo estoy aquí Jugando en una partidita De un juego De Splatoon Que te lo hacen Para jugar Entre la esperanza Estaba hablando Y está jugando Un juego de Splatoon Que te sale en el mando Por eso Ustedes no están Ustedes están Viendo la televisión Por eso No me ve bien Ahí cuando Grabe ¿Cómo se llama? Cuando grabe Minecraft Para el PC Lo voy a grabar Para YouTube Y voy a hacer Vídeos más largos En Twitch O en streaming En Twitch Pero no creo Porque me da lata No, pero Porque me da lata Y no tengo el problema De llevar siempre A grabar Por streaming Con Twitch Así que me da lata Y me da El descalzo Y me da El descalzo Por ejemplo Los juegos Por ejemplo El Minecraft Demo Que tengo yo Que se te acaba En un día Y que solamente Para probar Y ver las versiones Y todo eso Lo puedo grabar Por Twitch Y no quería Grabar nada Ni eso Porque No se puede No se puede Fue derrotar El dragón Y hice lo que tenía Acaso Maté al Wither Hice todo eso Pero Se pasó el día Y ya no pude Seguir jugando Entonces era una lata Entonces se tenía Que sacar todo el creativo Para ir al Al end Pero para ir Antes de ir al end Y matar al dragón Y después matar al Wither Como el rato después Por eso Por eso no grabo Demo Porque el demo Es muy corto Aunque tenga todos Los desafíos Es muy corto No se puede grabar Tampoco por Twitch Y si quiero grabar Necesito un problema De grabación Que aún no lo consigo Por una razón Que no intentaba descargar Pero cuando lo descargué Me entró un virus Y ese virus Lo eliminé Pero dije No voy a volver A descargar esa cuestión Porque es un atado y medio ¿Para qué voy a descargar Esa cuestión Si Me entró un virus Y el virus Lo tengo que borrar Y después descargar Y después ver que No se No se Después Con esa cuestión Es un Mira Me lo recomendó Otro youtuber Que se Que Puede que se lo dejé En la descripción Del video Si no Si no lo encontraré Porque se me olvidó Porque este video Lo voy a subir mañana Y lo estoy grabando Lo sigue grabando El viernes Y se va a subir El Y se va a subir Y se va a subir Y se va a subir mañana Que sería sábado O sea Digamos que No creo Que me acuerde Así que Bueno Bueno Si aún no termina Bueno Si aún no termina Bueno si vamos a terminar Lo vamos a ir dejando Por acá Aunque no Ya Queda en cartas Seguro que no voy a poder hacer Cartas Seguro que no voy a poder hacer Nada Y lo vamos a ir dejando Por acá Nos vemos en la próxima Y Tal vez que perdimos ¿Cierto? Así que Chau chau Mira ahí se ve Mira mira Vamos a esperar esto Y voy a cortar Chau 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 chau